La Universidad del Magdalena, en alianza con la Federación Nacional de Personerías y la Personería de Santa Marta, realizaron un conversatorio sobre derechos humanos, migración y enfoque de género, para conmemorar el Día de los Derechos Humanos en Colombia. El consultorio jurídico de la Universidad del Magdalena hizo una alianza con FENARPER y con la Personería Distrital de Santa Marta para realizar este conversatorio de derechos humanos, derechos migratorios, porque la apuesta de nosotros es continuar siendo garantes de derechos de las personas con especial protección constitucional y que son vulnerables. La Universidad del Magdalena ha sido un aliado estratégico precisamente para las fundaciones ONG, Corporación Opción Legal, para ACNUR, precisamente para llevar a cabo todo lo que tiene que ver la implementación de las políticas incluyentes a estas comunidades. Con la presentación de ponencias y la socialización del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la Alma Mater reunió virtual y presencialmente a expertos en procesos de movilidad humana y abordó cifras, mecanismos y normatividad para atención a esta población que asciende a dos millones de personas alojadas en Colombia. Creo que es fundamental el trabajo que está haciendo ahora la Universidad del Magdalena, expandiendo sus necesidades también a otras organizaciones y a otras, digamos de alguna manera entidades que les pueden ayudar en el trabajo con población y principalmente en el ejercicio del consultorio jurídico. Creo que se están dando realmente una oportunidad muy valiosa para que la Academia se vincule de forma seria a estos procesos. Aplaudo y reconozco que es una actividad académica importante para que no solamente los estudiantes sino toda la comunidad universitaria se integre a esta importante y necesaria labor que es la defensa, la promoción, la promulgación, la divulgación de los derechos humanos, sobre todo con esta población migrante que nos acompaña a los colombianos. El evento académico también contó con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y se constituyó en una de las iniciativas del consultorio jurídico y centro de conciliación de esta Casa de Estudios Superiores, el cual adelanta acciones en el componente de derechos humanos.